Así pues, yo creo que es muy importante que participemos todos para parar esta construcción. En la página web, como en el Instagram, tenéis un link donde podéis acceder y firmar esta petición, que lleva casi 300.000 firmas. Esperemos que consiga detener totalmente esta barbaridad. Nos encontramos en Tenerife en un barco. Vamos a hacer un tour de intentar ver ballenas, tiburones, calderones. ¿Qué más hay por aquí? Hay orcas, hay cachalotes. Fijaros qué increíble paisaje. Estos son los gigantes, unos acantilados bestiales. Y aquí es uno de los sitios de todo el mundo donde más animales marinos hay. Creo que se han visto unas 31 especies de cetáceos y 70 y pico especies entre tiburones y mantarraya. Estoy aquí con Bert. ¿Cómo estás? Él es un fotógrafo de naturaleza. Mirad qué pepino de cámara tiene. Tiene un Instagram muy bonito, tiene unas fotos muy chulas. Os lo pondré por aquí. Si lo queréis seguir, pues adelante. Y nada, nos dirigimos a, si os fijáis ahí, a la isla de la Gomera, donde seguramente veremos algunas especies de animales. Las más fáciles de ver por aquí son los delfines mulares y el calderón tropical, que es como un delfín un poco más largo y más grande. Vale, hay ahí una tortuga, tío. Una tortuga marina, una locura, tío. La he visto que se acaba la cabeza. Vale, habéis visto esta bandera de color azul, la amarilla. Vale, esto significa que este barco tiene el permiso para poder hacer tours. Hay mucha gente por aquí que no la tiene y que se dedica a hacer tours ilegales de animales marinos. Eso está prohibido. Por lo tanto, si veis un barco que tiene esta bandera, pues es que lo está haciendo bien. Y es como hay que hacerlo. Pensad que todo esto está muy controlado y hay que tener una serie de permisos y hay que tomar unas precauciones y unas medidas necesarias para no molestar a la fauna de aquí. Mirad, este caso, este barco es una locura. Se nos ha explicado porque es el único de aquí que tiene motores eléctricos. Cuando nos acerquemos a una zona con animales, se van a parar los motores grandes de gasolina y se encenderán los eléctricos. Estos, aparte de no gastar, pues también no hacen ruido. Por lo tanto, no molestan a los animales. Nos encontramos, chicos, en el canal Entre la Gomera, que se encuentra justo ahí. En Tenerife, se trata de un área marina protegida. Desde Punta de Teno, en la zona más oeste de la isla, hasta Punta de Rasca, en la zona sur de Tenerife. Toda esta área se encuentra protegida por la presencia de algunas especies que son residentes aquí. Por ejemplo, el delfín mular y el calderón tropical, así también como la tortuga boba. Y yo te quería preguntar, ¿cómo lo hacéis para encontrar estos animales? Porque el mar es muy grande, el océano es muy grande y ¿cómo lo hacéis? A ver, ¿qué prácticas usáis? Bueno, pues principalmente mucha paciencia, mucha práctica de la gente que trabaja aquí durante años avistando animales para identificar a lo lejos una pequeña sombra y saber que es un delfín o es un calderón o cualquier otra especie. Pero también nos apoyamos un poquito todas las empresas entre nosotras. Hay muchos barcos que salen antes, que encuentran a los animales. Nos marcan la posición para que nosotros también los podamos encontrar. Y aquí también organizarnos un poquito y no ir todos los barcos a la vez hacia los mismos grupos. Y así que los animales puedan ser vistos, pero también sin molestarlos, sin perturbar su bienestar. Bueno, aquí en el canal de Tenerife y la Gomera durante todo el año se pueden ver alrededor de unas 30 especies distintas de cetáceos. Y en todo el mundo existen alrededor de unas 90. Así que se trata de un lugar excepcional para ver cetáceos. Podemos ver hasta un tercio del total de las especies. Y hace unos pocos meses fue declarado como Patrimonio Mundial de Ballenas. El tercer lugar en el mundo después de Australia y Sudáfrica. Y quería comentaros también, chicos, que existen dos grupos de cetáceos principalmente que se clasifican en función de su alimentación. Primero tendríamos a los que presentan dientes. Serían los odontocetos. Estos animales tienen una estrategia de comer, de alimentación, distinta al siguiente grupo. Que serían los misticetos, que son los animales que presentan barbas para alimentarse. Serían las ballenas. Así pues, los odontocetos cazan a sus presas normalmente una por una. Y los misticetos tienen una estrategia distinta. Ellos abren la boca e intentan coger la máxima cantidad de agua y de alimento posible. Y luego, utilizando las barbas para filtrar, expulsan el agua restante. La comida que queda del interior será su alimento en ese momento. Esto es muy importante porque los cetáceos necesitan comer al menos un 10% de su peso corporal cada día. Y esto se debe a que ellos necesitan gastar una gran cantidad de energía en mantener su temperatura corporal en el agua. Mírate esto. Esto es la barba de la mañana. Esto hace de filtro para conseguir el alimento. Estamos aquí esperando, haciendo un poco de tiempo, porque en esa zona nos han avisado que hay calderones. ¿Vale? Por lo tanto, no hay que juntarse todos los barcos en el mismo sitio porque si no les molestamos. Así que esperaremos un rato y cuando la zona esté un poco más despejada iremos hacia ahí y ya os los enseñamos. La zona ya queda un poco más libre, así que estamos yendo hacia ahí. Y ya estamos viendo sus aletas y todo, así que dentro de poco los tendremos aquí delante. Normalmente son las hembras las dominantes. Suelen ser las abuelas, las hembras de mayor edad, las que dominan en el grupo. También forman grupos guardería, ¿vale? En los que hay juveniles, recién nacidos y jóvenes. Y son las hembras las que cuidan de ellos. ¿Cuál? No importa que sea la madre el que lo cuide. Puede ser el tío, la tía, la abuela, la hermana, no importa, no hace falta que sea su madre. Y por último también comentaros que los machos suelen actuar como una especie de barrera protectora en esos grupos. Y en ocasiones pueden hasta acercarse a los barcos y hacer test lab, que es un comportamiento en el que con la aleta caudal golpean la superficie del agua. Y esto significa algo como, hey, por favor, apártate, esta es mi familia, estás acercándote demasiado. El récord máximo que he registrado de un calderón tropical son 52 minutos con una sola respiración. Y esto se debe a que puedan aguantar tanto tiempo bajo el agua a algunas adaptaciones fisiológicas que tienen. Como por ejemplo, su hemoglobina es capaz de captar 8 moléculas de oxígeno y no 4, como la nuestra. Y aparte tiene mayor cantidad de mioglobina en los músculos que también es capaz de almacenar oxígeno allí. Así que tiene una capacidad de aguante bajo el agua mucho mayor que la que tenemos nosotros los humanos. Este parece ser uno de los individuos que estaba en el grupo que acabamos de visitar y su nombre es Daniel. Como veis, en el proceso de alimentación muchas veces sufren marcas y heridas. Pero las que nos sirven son las marcas que tienen en la aleta dorsal. Como veis, cada una de estas marcas es única y sirve para identificarlos. Y aquí en Canarias tenemos un catálogo en el que están identificados casi todos los individuos que existen. Aquí en Los Gigantes hay una población de unos 400 ejemplares más o menos actualmente. Los animales que pertenecen a la familia Delfinidae es que se comunican con los animales que pertenecen a la familia Delfinidae. Hay distintos tipos de sonidos. Uno de los que se conoce son los silbidos. Por ejemplo, en el Delfin Mulac o Delfin Nariz de Botella, cuando un nuevo individuo nace, la madre crea un nuevo silbido característico para él, que es como su nombre. Y entonces empieza a repetir este silbido al resto del grupo para presentar a la cría, al resto, y que sepan cómo se llama y asocien el silbido con su personalidad. Así pues, ellos están repitiendo normalmente este nombre. Es como hola, soy Víctor, hola, soy Víctor. Luego hay otro tipo de sonidos que utilizan para encontrar la comida. Es lo que se conoce como ecolocalización. Y la presentan todos los individuos de la familia Delfin. Así pues, la ecolocalización es un paquete de sonidos de distintas frecuencias que ellos envían, y es un poquito como un sonar. Ellos envían este paquete de sonidos cuando el sonido golpea un objeto, da igual que sea un barco o un pez o un tiburón, lo que sea, el sonido vuelve, y esto se le denomina eco. Ellos son capaces de percibir este eco y ver una imagen del objeto en el que ha chocado. Entonces, ellos están utilizando estos sonidos y es como un clic. Cada vez que hacen un clic, ven una imagen. Si pues, cuando saben que hay una presa cerca, empiezan a hacer estos clics con una frecuencia mayor, con más rapidez. Y cuando ya están a punto de cazar a su presa, en vez de clics, lo que oímos es un zumbido, porque son muchos clics juntos. Esto significa que están adquiriendo muchas imágenes para ya cazar a su presa, sea un pez, sea un cefalópodo, sea lo que sea. Estamos yendo un poco más hacia la ciudad. No tenéis que olvidar que estamos en el océano Atlántico. Y bueno, aquí el agua está un poco más movida de lo normal. Esto es como en el Mediterráneo que está casi todo plano. Hoy hace un buen día y está el mar así. Hay unas horas que flipas, en verdad. Estoy un poco mareado. Imagínate con mal tiempo, chaval. Con mal tiempo estaría esto de locos. Con lluvia, con diluvio ahí a tope, tormenta. Es que te ves la ola como te viene por encima. Hace un rato han avistado un tiburón martillo, pero por lo que he escuchado ya no está. Por lo tanto, no lo vamos a ver. Pero es un animal bastante, bastante increíble. Muy característico por la forma de su cabeza, que parece un martillo, por eso se llama así. Y bueno, ha dicho que cuando ven los barcos se van al fondo y desaparecen muy rápido. Así que será difícil ver alguno. Como he dicho, estamos cambiando de zona porque en esa estamos en mar, en océano abierto. Y nos estamos alejando bastante de la zona buena, donde hay más avistamientos. ¡Holo! ¡Holo, hermano! Vaya a***** animada, tío. Un pez volador. Ha empezado a volar, parecía un p*** pájaro, tío. Qué guapo, era blanco y azul, chaval. ¡Holo! Mirad, este es el pez volador que hemos visto. Ha parecido así. Era como blanquecino y azul. Súper guapo, tío. Y dice que pueden reiniciar el vuelo metiendo la aleta caudal y aleteándola vigorosamente cuando aún están volando. O sea, están volando, meten la aleta caudal solo, la agitan y vuelven a salir volando. Guau, qué locura. Vían velocidad y vuelven, ¿no? Bueno, chicos, este es el angelote o pez ángel. Es una especie de tiburón dorso ventral que vive en el fondo. Suele estar enterrado y come sus presas, las emboscas. Suele estar enterrado y cuando pasa una presa cerca, embosca. Es interesante hablar de este animal, chicos, porque está en peligro crítico de extinción en todo el mundo. Pero aquí en Canarias es el único lugar en el que se les puede ver de forma común buceando, incluso a snorkel. Y, de hecho, hay algunas asociaciones y proyectos como Angelside Project que lo estudian y que ya han podido clasificar algunas de las playas aquí en Canarias como zonas de cría para esta especie. Así, pues, es muy importante conservarlo porque es muy raro y muy amenazado en el resto del mundo, excepto aquí, que aún se puede ver de forma muy habitual, así que tenemos que protegerlo. Estamos acercando y estamos a unos 56 metros o una cosita así. O sea, aquí hay 56 metros. Sí. ¿Y ahí dónde estábamos? Había 800, una cosa así. Chicos, nos encontramos ahora en la bahía de Masca, una zona espectacular, como podéis ver. Y, aparte, un enclave, digamos, muy importante para algunas especies de aves marinas que instalan aquí sus nidos, como por ejemplo el guincho o águila pescadora. Solo se conocen unas 12 parejas de esta especie en toda la isla. Y, justamente, en estos acantilados hay tres de ellas, las cuales ponen sus nidos aquí. Y el gobierno de Canarias, durante ciertas épocas del año, intenta evitar que los barcos se acerquen a menos de 250 metros de las paredes de los acantilados, cuando se encuentran navegando, para intentar evitar perturbar el bienestar de estas personas. Bueno, esto ya se acaba, ya estamos llegando al puerto. Y, la verdad, que ha sido una experiencia increíble, me ha gustado un montón. Ahora, igualmente, bueno, os daré toda la información de la zona, del sitio y de Wild Wild Ecotours, que es la empresa que nos ha proporcionado y nos ha dejado hacer esta increíble experiencia. La verdad que muy recomendable. Y yo lo volví a hacer, sin duda. O sea, es una patada. Además, mira, qué paisajes. Aparte de los animales que hemos visto, que depende del día, pues puedes ver unas cosas u otras, pues la experiencia es brutal. Así que, bueno, igualmente ahora hablaremos con ellos y dejaremos toda la información por aquí, pero muy recomendable. Pues bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de un tema bastante polémico. Se trata de la creación o construcción del macropuerto de Fonsalía, aquí en el suroeste de Tenerife. Como ya he comentado antes, se trata de una zona especial, una zona patrimonio mundial de ballenas. Es la tercera zona calificada con esta denominación, solo detrás de The Bluff en Sudáfrica y en Herbe Bay, en Australia. Por tanto, es el hábitat de unas 30 especies distintas de cetáceos, que algunas viven aquí todo el año y otras pasan con sus migraciones, pero básicamente es el hogar de muchas especies marinas. Y el gobierno canario lleva 25 años pretendiendo impulsar la creación de este macropuerto, con el argumento de que hay una saturación en el puerto de los cristianos. Y lo que pretenden es construir un macropuerto en el agua, no en tierra, en esta zona. Esta zona es una zona CEC, una zona de especial conservación, declarado en el año 2011. Cuando se denominó esta zona con esta calificación, ya se dejó un huequecito sin proteger, con la intención de construir aquí el macropuerto, algo que no tiene ninguna lógica, porque los ferries que van a tener que pasar para llegar a ese macropuerto van a tener que atravesar una zona de especial conservación, donde no debería pasar ningún ferry. Y hay muchas noticias, muchos estudios y muchos avistamientos y varamientos que apoyan el hecho de que es un problema el juntar el hábitat de los ferries con el hábitat de los cetáceos. Por ejemplo, la noticia de Hope hace unos cuantos años, fue un calderón tropical que recibió un golpe de un ferry, de una embarcación, y se le seccionó totalmente la aleta caudal. Ese animal tuvo que ser eutanasiado, murió, no pudo seguir con su vida. Y esto es algo que se va a ver de forma mucho más habitual si se acaba construyendo este macropuerto. Así pues, yo creo que es muy importante que participemos todos para parar esta construcción. Y para ello, hay dos formas, podéis entrar en salvarfonsalía.com o también en Instagram, salvarfonsalía y una plataforma ciudadana que está recogiendo firmas. Y gracias a la participación también de la gente que utiliza mucho las redes sociales, influencers y youtubers, se está consiguiendo que llegue mucha gente, es muy importante. Así que, tanto en la página web como en el Instagram, tenéis un link donde podéis acceder y firmar esta petición, que lleva casi 300.000 firmas y que esperemos que consiga detener totalmente esta barbaridad. Para contactar con nosotros, podéis entrar en la página www.wellwiseecotours.com Ahí tenéis toda la información de contacto. También podéis reservar a partir de, vía la página web o llamando por teléfono o también por correo electrónico. Y estamos trabajando todos los días del año, así que cualquier día nos podéis visitar y disfrutar de estas preciosas aguas. Sí, sí, muy recomendable, ¿eh? No es una locura. Claro, sí, te recomiendo todas las preciosas perfectas. Sí, por ver el 2020 por decirlo. Los que pud St // Este tema es определенo de YouTube. Ja, Dieu. Gracias por ver el video.